Otra de las cosas que ofrece la universidad es el programa Mi Primer Empleo. ¿Lo digo bien? Así es, Mi Primer Empleo. Bueno, Caro, vos estás como coordinadora de este programa. Contanos, ¿qué es este programa Mi Primer Empleo? Bueno, es un programa que desde hace varios años trabaja en la universidad en buscar un poco herramientas para facilitar el paso a lo que sigue después de la universidad, que es la inserción en el mercado de trabajo. ¿Qué tanto se preguntan los estudiantes? Claro, que ellos anotan una carrera pensando un poco en eso, en el ejercicio de una profesión futura y después finalizando la carrera se encuentran con este dilema de que, bueno, ahora me tengo que preparar, tengo que tener un currículum, tengo que saber a qué me voy a enfrentar cuando vaya a una entrevista de trabajo. Entonces la universidad lo que busca es, bueno, informarlos, capacitarlos herramientas de inserción laboral y también facilitarla a través de un portal de empleo propio nuestro que tengan acceso a ofertas de trabajo de empresas de la región. Hay todo un sistema de pasantías con empresas regionales donde, mientras son estudiantes, con los beneficios que tiene una pasantía de una carga horaria reducida, consideraciones respecto a que si sos pasante tenés, bueno, días por examen y demás, entonces está súper cuidado el mecanismo de pasantías para que trabajen en empresas y puedan, a su vez, cuidar su vida académica, seguir estudiando, seguir rindiendo. Así que es otra de las propuestas que tiene que ver con la inserción de los estudiantes o con ayudarles a ganar experiencia para después insertarse mejor. Claro, bueno, hoy viniste acompañado, él es Nicolás. ¿Lo veo bien? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Nico? ¿Todo bien? Bien, excelente. ¿Vos? Bueno, Nico, vos sos parte, formás parte, ingresaste a este programa, a mi primer empleo. Contanos, bueno, ¿qué estás estudiando y, bueno, dónde estás trabajando? Bien, yo estoy estudiando Ingeniería Química, acá en la FIC. Ingresé en el 2018 y el año pasado, a principios de octubre, ingresé a trabajar en Hitech, una empresa abocada al rubro petroquímico y energético, un estudio en gas y petróleo, que se dedica a hacer diseño de ingeniería, consultorías, a empresas que tienen plantas petroleras y se manejan en el rubro. Bueno, ¿cómo son los primeros pasos? ¿Cómo comenzó la pasantía? ¿Te gusta? Bien, lo primero que tuvimos fue toda la parte de la inserción a la parte laboral, digamos, ¿no? Tuvimos muchas reuniones, muchas capacitaciones, ya sea el laburo de home office, si no me equivoco fue una de las primeras pasantías en esta modalidad, al menos en la FIC. Tuvimos muchas capacitaciones de cómo era el trabajo en la oficina, para las situaciones que nos invitaron para ir para allá y las herramientas que nos iban a dar a nosotros para trabajar. Sí. La empresa siempre estuvo muy bien predispuesta, nos enseñaron herramientas ya sea tanto de Ingeniería Química como de información, de búsqueda de datos, fue una capacitación bastante amplia. Claro, perdón, Hightech es una empresa que tiene sede central en Buenos Aires, así que bueno, fue también un desafío creo para ellos el poder compatibilizar, el estar trabajando con una empresa de Buenos Aires, estudiando acá en la FIC, así que fue una pasantía que fue como novedosa para todos, pero por suerte vino con muy buenos resultados. Carlos, ¿cómo es en cuanto a ustedes en el programa, cómo captan estas postulaciones, estos lugares que tienen las distintas empresas y después los estudiantes se postulan? ¿Cómo es el trabajo de ustedes? Sí, en realidad la captación de empresas tiene que ver con empresas de la región o del país, digamos, que tienen que hacer un convenio marco con la universidad para ajustarse a todo lo que es la reglamentación y lo legal del sistema de pasantías y después ya quedan habilitados como empresas para tener su cupo de pasantes. Las convocatorias son todas públicas y abiertas, se van difundiendo en el portal de inserción laboral, que ahí los estudiantes entran con sus datos de Siu Guaraní, ven las pasantías, ven ofertas de trabajo y se van postulando a través de esa misma plataforma. Después sí, las empresas una vez que ven los currículums y seleccionan al candidato que les parece más propicio para la pasantía, convocan a entrevistas, a veces entrevistas virtuales, a veces presenciales, a veces entrevistas en una etapa o en dos etapas, porque la idea es también que ellos aprendan el camino previo, no solo que obtengan el trabajo, sino que puedan ir practicando toda la cuestión previa que tiene que ver con la inserción, así que ellos participan de entrevistas en las empresas y demás, y después se les hace un contrato de pasantía específicamente que los regula, digamos, el horario, los pasantes tienen una asignación estímulo que cobran todos los meses, tienen ART, tienen obra social, hay toda una ley para implementar las pasantías para los estudiantes universitarios. Nico, ¿cómo te enteraste de este programa que ofrece la universidad? Justamente por el portal de empleos, la FIC tiene un sistema de boletín informativo, donde todas las semanas manda todos los eventos y propuestas importantes que se encuentran habilitadas. Y bueno, ¿por qué aplicaste a esta empresa? ¿Cómo fue? ¿Vos te anotás a diferentes? ¿Por qué? ¿Qué te interesó de esta empresa en sí? Particularmente me interesaba mucho la versatilidad laboral que tenía, ya que al ser home office uno podía acomodarse con sus horarios, permitía no hacer el turno laboral de corrido, o sea, vos podías segmentarlo durante el horario laboral de la empresa, era muy cómodo en ese sentido, y el rubro era muy ingenieril, sentía que iba a ser específicamente lo que aprendí a hacer en la carrera. Justo a eso iba, ¿qué notaste de diferente, si lo hay o no, en lo que vos estudiás diariamente, desde tus comienzos en la Facultad de Ingeniería Química, y cómo lo aplicás en el trabajo? ¿Qué hay de diferente en cuanto a la parte teórica y la parte práctica? Bien, sinceramente creo que me sorprendió lo correlacionado que estábamos, creo que justamente eso tiene el rubro en el que fui a trabajar. Sí. Todos los conceptos de la facultad iban, o al menos de la parte más específica de la carrera, fueron directamente a los puntos de interés del lugar de trabajo en el que estoy, o sea, básicamente fue un buen inicio, un buen pie para ir a lo del trabajo. Obviamente me faltaron aprender un montón de cosas, que me fueron ayudando mis compañeros laborales, muchas cosas que por ahí uno tiene que darle una vuelta de rosca más que lo que se enseña teóricamente en la facultad, o quizás algunas cosas que, bueno, mismo el rubro, che, bueno, esto no es tan así, lo podés agarrar con pinza y nada, se allana un poquito el camino. Nico, ¿cómo planificás tu día? Primero, ¿en qué etapa estás de la carrera? Y bueno, ¿cómo lo planificás en cuanto al estudio? Bien. Actualmente me encuentro solo afaltante del proyecto final, así que estimando una fecha de recepción más o menos en noviembre, entonces no tengo muchas actividades más que el laburo como tal, la pasantía como tal, mejor dicho, pero anteriormente cuando entré a la pasantía tenía un montón de otras actividades, estaba haciendo una práctica en fábrica en Cervecería Santa Fe, tenía una práctica de investigación también de la FIC, estaba cursando tres materias, entonces nada, esto de poder segmentar el horario laboral, la verdad que fue un gol de media cancha, podía organizarme muy bien con los horarios de cursado, con el estudio y a medida que se fueron sacando algunas actividades, pude empezar a armarme más mis horarios, habitualmente ahora suelo trabajar, por ejemplo, de las siete de la mañana hasta las dos y media y a una, ahí corto y ya tengo el resto del día libre. Caro, bueno, quienes quieran informarse, ver de qué se trata el programa, dónde lo pueden hacer, dónde está toda la información disponible. Sí, en realidad la plataforma en la que tienen toda la información y hay datos de contacto y demás, es el portal de inserción laboral, la página es www.unl.edu.ar barra empleo, es la página de la universidad con el barra empleo, así que bueno, ahí pueden ver toda la información respecto al programa primer empleo y también algunos datos, hay algún whatsapp disponible para contactarse, para preguntar, sean estudiantes, sean empresas, facultades, lo que quieran, estamos a disposición para esta cuestión, para que realmente las pasantías o las propuestas que nosotros les llevamos a los alumnos sean una bienvenida al ejercicio de sus profesiones y de lo que eligieron realmente estudiar en un pasito más adelante. Caro y Nico, muchas gracias por haber pasado aquí en el Primo. No, por favor, muchas gracias por este espacio. Gracias. Gracias.